Sale pues, detrás de la cámara mi compa Paco, mi compa Edgar del Daño por ahí Este que dice más o menos, lágrimas de sangre, algo viejito pero bonito, dice Siento en mi pecho un dolor profundo, que ningún todo el vino del mundo, podría calmarse en mi sufrimiento Porque la granja que yo más amo, no me comprende y me manda al diablo Solo Dios sabe lo que yo siento Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas en sangre Y aunque me pierdas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si aún ya te quise y a mí me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que estos recuerdos Ya nunca más vendrán comentarme Porque yo tengo un amor sincero Que si me quieres y si sabe amarme Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas en sangre Y aunque me pierdas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si aún ya te quise y a mí me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que estos recuerdos Ya nunca más vendrán comentarme Porque yo tengo un amor sincero Que si me quieres y si sabe amarme No hay que no No hay que no